Dos menores de edad fueron recuperados con la intervención personal del gobernador Carlos Lugo, quien debió viajar a la apartada comunidad quichua de Mangurco, a donde se llegó luego de volar una hora en avión a Montalvo. Después lo hicieron en una lancha militar durante una hora, y caminar finalmente otra hora más por pica en medio de la selva. Los menores de dos años y nueve meses fueron raptados por su propio progenitor, Jordán José Gualinga Tanchima, la niña de la guardería Caminitos de Shell, y al niño aprovechándose que no se encontraba en casa su abuela materna que la cuidaba. Eso sucedió hace un mes y los llevó a la apartada población indicada. Hemos tenido todo el apoyo de logística de las Fuerzas Armadas y con el agente designado por la DINAPEN. Todo este trabajo se ha hecho con toda la precaución del caso, no ha habido ninguna interferencia, pues los niños se encuentran en buen estado de salud e incluso se le ha hecho un chequeo médico por parte del médico de la brigada. Y esas son las consecuencias que tenemos para proceder a la entrega de la madre una vez que ya el señor juez tenga el conocimiento pertinente. El teniente político de Montalvo fue el encargado de preparar y planificar el operativo con el apoyo de personal del batallón de selva Capitán Chiriboga de Montalvo, quienes facilitaron la lancha y personal de seguridad. Comunidad bien organizada, en donde no hubo ningún inconveniente el rato de la recuperación, donde su abuelita supo colaborar y entender la situación, cuál es el proceso que se está haciendo acá, entonces por parte de la comunidad no hubo ningún inconveniente. En la comunidad la abuela paterna de los niños no puso resistencia alguna para no solo devolver a sus nietos, sino acompañarlos en el viaje de retorno. Los niños se encontraban a cargo de la abuelita, así por parte del padre, entramos una hora en lancha y logramos sacarlos hasta Montalvo y trasladarnos de vía aérea hasta Cajalashev. Mangurco es una población selvática donde viven 26 familias, todas indígenas quichuas. La madre es menor de edad, tiene 16 años, su esposo es mayor de edad, 25 a 26 años. Después de aterrizar en una avioneta, de igual manera, facilitada por el grupo aéreo del ejército, los niños y su abuela fueron llevados a las oficinas de la DINAPEM, en Puyo, para finiquitar los trámites legales de devolución a su madre. Una menor de edad de 16 años, quien no se encontraba cuando llegaron sus vástagos. Gracias. Gracias.